Buenas tardes y buenas horas, tontacos neuróticos. Hoy estamos con María Parrado, que viene a presentarnos su último single que tiene Madrid. Así que nada, María, primero para empezar, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy contenta. Me encanta Barcelona y me encanta poder haber hecho aquí un concierto en San Jordi y estar aquí de promo con esta nueva canción. Pues mira, nosotros al empezar siempre hacemos así un poquito de tirar para atrás para conocer mejor a los artistas. Y nada, cuéntanos, ¿de dónde te viene lo de cantar? Porque sí que es verdad que te conocimos a partir de la voz Kids, pero ¿de dónde te viene? Pues yo canto desde muy pequeña. Vengo de una entrevista desde sí. Es que es muy fuerte que mi madre siempre me ha dicho que yo antes de hablar canté literal y dice que un día estaba en el coche y empecé a cantar. Y claro, fliparon en plan, la niña está cantando. O sea, me viene desde muy, muy, muy pequeñita. Yo empiezo en menuda noche, con ocho añitos, después la voz. O sea, siempre he estado muy ligada a la televisión y a cantar. Entonces te viene desde muy pequeñita que decidiste que quería ser cantante, ¿verdad? Sí, siempre me ha encantado la música. Desde pequeña he tocado el piano, he estado en el conservatorio. Siempre he amado la música. Desde, bueno, desde que empezaste has tenido una gran evolución, tanto personal como como artista. ¿Y cómo te definirías ahora mismo como María Parrado, como artista? Uf, pues no lo sé. Creo que mi punto fuerte puede ser la sensibilidad, porque soy muy sensible, el ponerle emoción a los temas. Esta gira está siendo muy bonita, porque me siento muy yo. Y creo que incluso mi familia o mis amigos me han dicho, es que es la gira más bonita que has hecho, porque es que eres la María que nosotros conocemos encima de un escenario, contando qué hay detrás de cada canción. Y yo creo que eso te hace acercarte muchísimo al público. ¿Y qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu profesión? Porque imagino que habrá cosas más bonitas, otras que no tanto. Lo que más me gusta son los conciertos. Los disfruto muchísimo, a pesar de los nervios. Y lo que menos, pues todo lo que hay detrás de la música, los contratos, las esperas que se vuelven eternas, que nuestros prontos son bastante largos. Y un poco lo que rodea a la industria, que es un poco feo, pero al final, cuando te subes al escenario, se te olvidan todo ese tipo de cosas. Y el viernes pasado sacaste tu nuevo single, que tiene Madrid. ¿Y qué se siente al sacar un single? Esos nervios antes de los minutos de antes. Muchísimos, porque al final dedicas mucho tiempo a hacer una canción, a componerla, estar ahí en el proceso también de producción. Son muchísimas cosas. Hacer el videoclip, que es como, ojalá la gente acoja con cariño este tema que tanto me ha costado. Y en mi caso estoy muy contenta. La gente siempre me está apoyando y escribiendo. Así que para mí merece la pena. Y esa pregunta no podía faltar. ¿Qué tiene Madrid? ¿Qué tiene Madrid? No es lo que tenga, que tiene muchísimas cosas, sino las personas que tiene. Yo creo que si vives algo bonito en una ciudad con una persona, siempre que vayas te vas a acordar de ella. Entonces eso es lo que habla esta canción. Que qué bonito haber vivido tantas historias con tantas personas en la capital, porque me hace acordarme de ellas. Que a veces digo, mierda. Pero es precioso la familia que he hecho, las amistades que he hecho y la cantidad de cosas que me ha regalado Madrid. ¿Y cómo fue el proceso de composición de la canción? Pues lo decía en mis redes y es que fue así. Me pasó una historia. Viví una historia preciosa el verano pasado. Y eso es lo que hace que llegue a Chiclana, me vaya al piano y empiece a escribir. No iba a hacer una canción dedicada a la capital ni a Madrid, pero me salió ese que tiene Madrid, que alimenta las maneras, tal, no sé qué. Y fue como, pues que el tema se tiene que llamar que tiene Madrid. Entonces también me hizo eso, abrir la mente y decir qué cantidad de locuras he vivido y qué bonita todas, porque me han hecho escribir muchísimo. ¿Y qué es lo que te inspira a ti a la hora de componer? El desamor. Y es una putada, pero no, porque al final le sacas provecho a los días más bajitos de ánimo. Es como, pues estoy perfecta para escribir. Me encantaría decirte que cuando más feliz soy me salen unos temazos, pero por ahora no ha sido así. Que me decían en otra entrevista, bueno, pues prueba a estar enamorada y a escribir. Digo, ojo, que a lo mejor me sales. Pero como no ha sido el caso por ahora, en los momentos lo que estoy más sensible y más tal es cuando mejor escribo. Y el tema está producido por Gonzalo Hermida, que ya has tenido, bueno, has trabajado con él anteriormente. ¿Cómo es trabajar con él? Es maravilloso porque trabajar con amigos es muy especial. Para el videoclip también he contado con mi amigo Fran Durán y mi amiga Marta. Entonces es precioso contar con gente que sabe la historia que hay detrás de la canción, que sabe todo lo que estoy preparando. Entonces lo tratan con mucho mismo. Y en el videoclip podemos verte a ti, pues en diferentes planos de diferentes sitios de Madrid. ¿Cómo surgió la idea del videoclip? Hombre, estaba claro que tenía que ser el vídeo, pues rodarlo allí. La idea, no sé si lo ha captado la gente que ha visto el vídeo, pero al ser una historia tan, tan, tan personal, el mensaje que yo quería transmitir es ¿Hay alguien detrás de la cámara? Nunca lo vais a saber. Os estoy contando un pedacito de mí súper reservado. Pero eso, qué locura haber vivido esa historia con esa persona. Y eso, el mensaje no es únicamente qué tiene Madrid, sino qué tiene cada ciudad que te hace acordarte de esa persona. Y en marzo empezaste la gira acústica que pasaste por varias ciudades como Cádiz, Sevilla, Valencia, el otro día aquí en Barcelona. ¿Cómo has vivido este tipo de formato de gira que ha sido así un poco más íntimo? ¿Cómo lo has vivido? Pues no sé si volveré a tocar con banda. Me ha encantado. De hecho, en Madrid llamé a Víctor Elías, que lo amo con locura. Y fue como, me falta sentarme yo al piano. O sea, en seis fechas o así que he hecho, me he enamorado del formato. Porque me parece precioso, da lugar a muchísima improvisación, da lugar a hablar con la gente, a tomarte tu tiempo. Entonces, seguro que haremos otra tanda de fechas porque me ha encantado la experiencia. Pues que usted te iba a preguntar eso, que era un poco difícil, pero que si te quedabas con el formato más con banda, músicos, o con esta acústica, pero bueno, creo que ya has respondido bastante bien. Y nada, que la última vez que pasaste por Barcelona, fue, bueno, así más como gira, fue en 2018 con el Duralas. Y nada, ¿qué has sentido al volver aquí a Barcelona? ¿Cómo lo has sentido? En la anterior entrevista que vengo, me decían, claro, es que llenar a Valencia o Barcelona debe haber sido súper bonito después de dando tiempo. Y digo, pues con Barcelona siempre he tenido un vínculo súper especial, porque yo recuerdo de salir de la voz y de aquí no poder salir a la calle y la gente me paraba muchísimo. Y yo decía, no sé si será, porque yo cante Lucía. Entonces yo creo que con eso me gané un poco a Barcelona y me metí un poco Barcelona en el bolsillo. De hecho, uno de los momentos más bonitos que recuerdo es subirme al escenario a cantar con Serrat. O sea, lo recuerdo con un amor impresionante. Entonces ese Lucía me hizo ganar puntos. Y hablando de Barcelona, fue la última fecha que anunciaste, pero ¿has pensado en sacar más conciertos? Yo creo que para septiembre-octubre vamos a tener más ciudades. Por lo que te digo, me he enamorado de este formato. Me quedan ciudades por pisar. Llevo mucho tiempo sin hacer gira. Y este tipo de formato hace que sea mucho más fácil pisar más ciudades, así que seguro que se anunciarán más. ¿Nos puede dar algún adelanto de próximas ciudades o todavía no se puede? Todavía no está cerrado 100%, entonces no quiero pillarme los dedos y decir aquí alguna ciudad y después no estar por allí. Pero muy pronto anunciaremos. Vale. Y en esta gira has estado cantando dos canciones que todavía no han salido, Debilidades y Más que Poco. ¿Cómo te sientes al ver la gran acogida que han tenido las dos canciones por parte de tus fans? Hablando antes de lo difícil que es la música, he tenido muchos momentos de bajón en los que al final piensas, esto merece la pena. Entonces yo solo cerraba los ojos, cantaba más que poco y me imaginaba en la sala ya directamente. Entonces por esto en estos dos conciertos, por eso me he emocionado tanto de decir, llevo muchos meses soñando con este momento y encima la gente está cantando ya la canción. La gente se pensaba que más que poco se llama Madrid o Madrid se hace de día porque una parte que subía hace ya bastante tiempo, porque esta canción la compuse hace ya por lo menos dos o tres años. Entonces ver a la gente cantándola de principio a fin a mí me pone los vellitos de punta. Y hace poquito estuviste en Tu cara me suena, imitando a Olivia Rodrigo, que ya habías estado antes imitando a Zahara con las ganas. ¿Cómo has vivido la experiencia? A mí me encanta y me han sacado también en la tele hace poco lo que puso Manel. A veces nos vemos pronto, María, no sé qué. Me encanta el formato, cada vez que me llaman me lo paso súper bien, entonces ojalá pueda ser participante en alguna temporada. Justo te iba a preguntar eso, que si te invitarán a participar, pero esta vez como concursante, ¿si aceptarías? A mí me encantaría, aunque supone un reto increíble porque lo mío no es el baile, lo mío no es el inglés, o sea, me tendría que poner las pilas en muchísimas cosas, pero me encantaría. Y ya para terminar, antes de pasar al Testón Taco y a las preguntas que han dejado tus fans, ¿qué nos puedes contar sobre tus futuros proyectos? ¿Has pensado en sacar otro álbum, nuevos singles? No creo que saquemos un álbum en sí, sino creo que vamos a sacar un EP, y me estoy soltando de la lengua muchísimo, pero se va a dividir como en dos partes, voy a sacar música, voy a intentar cada dos meses o así, porque ahora mismo la música va así. Sí, entonces tengo colaboraciones ya grabadas, tengo muchísimas ganas de ir lanzando todo. Perfecto. Pues ahora vamos a pasar al Testón Taco, que son preguntas que le hacemos a todos los artistas, y son muy rápidas, así de pregunta y respuesta, ¿vale? La primera es un sueño cumplido y uno por cumplir. Sueño cumplido yo creo que puede ser la canción con Serrat, cuando cantamos Lucía los dos, que fue increíble, y por cumplir... Voy a decir una trachada muy gorda. Ir al concierto de Coldplay en Barcelona, que no tengo entrada. Ya sabéis chicos, si tenéis alguna entrada... Las cambio por Gotemburgo. Que a Gotemburgo no puedo ir. ¿Y un proyecto soñado? Proyecto soñado... Volver a colaborar con Disney me encantaría. ¿Cuál sería o cómo sería la sinopsis de tu vida? Sinopsis de mi vida. Que difícil esto, ¿no? Si no soy de mi vida, una chica simpática, inocente, pero un poco loca. Tengo mi punto de loca. Si pudieses ser otra persona por un día, ¿quién serías? Déjame pensar... Me encantaría ser bailarina por un día. Y moverme ahí las 24 horas. O un Lola Indigo, por ejemplo. ¿Y cuál es tu lugar favorito? La playa. Todo sitio que tenga playa a mí me enamora. Y es muy fuerte que esté diciendo esto cuando acabo de sacar una canción que dice que tiene Madrid. No tiene playa. Pero me encanta Madrid también. Una pregunta que te hubiese gustado que te hiciesen, pero no te han hecho nunca. Una pregunta que no me hubiese gustado que me hiciesen y no me han hecho nunca. Pues muchas veces no nos paramos a preguntar a las personas si están bien. Y a lo mejor en algún momento sí que he necesitado esa pregunta. Aunque también te digo que a mí se me nota todo en la cara. Entonces, si no estoy bien, se me nota y no hace falta ni siquiera que me preguntes. ¿Cómo estás ahora? Bien. Llevo un día un poco de locura, pero estoy muy bien. Muy contenta. Ahora está un poco de debate. ¿Tortilla con o sin cebolla? Pensaba que iba a ser mucho más preocupante la pregunta. No os vais a enfadar conmigo. ¿Con? ¿Con? Pero también sí, me refiero. Una buena tortilla de patata se come igualmente. Entonces, me debato más por con. Pero, ¿podemos entrar aquí pizza con piña o sin piña? Me refiero. ¿En serio? Sí. ¡Qué fuerte! Con piña. Me encanta con piña. Y sin piña también, pero con. Y esta, sí, sí. Bailas ahora un poco con uno de tus singles, que es calcetines. Y es que, si fueses un calcetín, ¿qué preferirías? Ir, pues, emparejado o suelto. ¡Wow! Me encantaría perderme en la lavadora. Sí. O sea, es como, ¿dónde está María? Sería en la lavadora. No quiero otro calcetín. No quiero estar emparejada con nadie. Quiero ser un calcetín perdido en la lavadora. Perfecto. Pues el testón taco ya hemos acabado. Y ahora te voy a hacer una pregunta que nos dejó la última artista que estuvo aquí, que fue la actriz Claudia Traizac. Y la pregunta fue, quizá, también es coincidencia que coincide con lo de los calcetines, si duermes con o sin calcetines. ¡Qué suerte! Duermo sin calcetines. Soy la típica persona odiosa que tiene los pies congelados y te pone los pies encima y mi madre siempre pega grito en plan, te quiero matar. Ese tipo de persona soy. Entonces siempre te ibas sin calcetines y andas descalza. Vale, y ahora tienes que dejar una pregunta para la próxima persona que entrevistemos, que no sabes quién es, pero... Pues mira, como mi single se llama ¿Qué tiene Madrid? ¿Qué tiene Barcelona para ti? Muy buena pregunta. A ver qué dicen. Vale, María, pues ahora vamos a pasar a las preguntas que han dejado tus fans por Twitter. Y la primera es, ¿tienes pensado el título de tu próximo EP? Sí. Y yo creo que a la gente le va a gustar mucho lo que es el concepto. Y todo el concepto viene por una canción que compuse. ¿Nos dejas aquí con la intriga? Han preguntado muchísimo que si vas a sacar la versión estudio de Más que poco y de debilidades. Totalmente. Debilidades a lo mejor sí que hay que esperar al año que viene, pero más que poco sí que saldrá este año. ¿Y van a estar en el futuro EP? Sí, ambas van a estar en el futuro EP. Perfecto. ¿Cómo describirías la gira en una sola palabra? Autenticidad. Pablo de Jerez te pregunta que le gustaría saber si habrá más fechas de los próximos conciertos. Seguro, seguro, seguro que sí. Espero anunciarlo muy prontito. Y Laura te pregunta, ¿este veranito te podremos ver por algún sitio? Pues no lo sé. Por ahora no hay nada cerrado porque me voy a concentrar en eso, en acabar los temas que quiero que salga para este año. Por aquí quieren saber cuándo tendrán Más que poco en Spotify. En este año. No me arriesgo a decir fecha exacta porque no la tengo, pero después de veranito yo creo que estará ya lista. Y una chica que se llama Martina, que estuvo en el concierto de Barcelona, te pregunta qué sientes cada vez que abrazas a un fan. Uy, pues mira que soy de dar muchos abrazos y que siempre me ha gustado eso, reencontrarme con mi público, el que llevo desde el principio. Pero es que ahora he llorado muchísimo porque me han contado historias preciosas. Ha venido una niña de Francia que lleva siguiéndome desde el principio y nunca, por temas económicos, me ha dicho que nunca ha podido venir a un concierto. Y nos hemos conocido ahora. Ha venido una chica de Mallorca. Venía un chico que me decía que perdía a su mamá y mi música le ha ayudado muchísimo y que siempre venía a los conciertos con su madre. Entonces he llorado, he llorado tanto, pero unas lágrimas de emoción y de pensar qué suerte tengo de poder dedicarme a lo que me dedico. Por aquí Nuri te pregunta también cuál es el concierto que más te ha gustado y por qué Valencia. He disfrutado mucho Valencia y también Barcelona. No sé si por cuestión de que mi mente ha dicho, ay, son los dos últimos y los tengo que disfrutar a tope. Pero el Volander me parece que tiene una energía bonita y especial y este concierto en Barcelona en la New Fizz también. Me quedo con estos dos últimos, la verdad. Perfecto, María. Pues muchas gracias. Estamos encantadas de tenerte aquí y muchísimas gracias. A ti siempre. Muchas gracias.